Mami, sé que tú tienes lo tuyo, 9, 9, no quisieras llamarle, pero oye, esto es más mío que el agua. Ya son las 12 de la mañana, esto es si todo es grave, mami chula, dame de eso. Y si te robas, te amaneces conmigo en la calle. Dile que se te perdió la llave, 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 dile que se te perdió la llave. Tú le montaste que soy tu amigo, cuando en verdad tú matas conmigo, tú le montaste que soy tu amigo, cuando en verdad tú matas conmigo, tú matas, 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 tú matas conmigo. Ya son las 12 de la mañana, esto es si todo es grave, mami chula, dame de eso. Y si te robas, te amaneces conmigo en la calle. Dile que se te perdió la llave, dile que se te perdió la llave, dile que se te perdió la llave. Dile que se te perdió la llave. Dile que se te perdió la llave. Sabes que tú eso es mío. Entrame ese cuerpo pa' hacerte un lío. Sabes que tú eso es mío. Yo sabes, tú sabes, eso es mío. Tú y yo, haciendo un desacato. Las números que te recogen un rato. Dame solo un lali por si acaso. Porque tú sos la cara que te están pegando callos. Tú matas, tú matas conmigo. 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 Ya son las 12 de la mañana, te siento, todo es grave. Mami, chula, dame eso. Y si te robas, te amaneces conmigo en la calle. Dile que se te perdió la llave. 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 Tú me atás, tú me atás conmigo Tú me atás, tú me atás conmigo Cali Díez La Vitrola DJ Joker DJ Veneno Quique Llano, LMP CC Films Heavy Money Music Ray Music Garanuleo, Urbano Segundo, Patro, T-Tune DJ A1 Díez Calle 2 DJ Breastyle Díez La Vitrola Díez La Genente Y Bill Buffalo Chigi Bombón, La Pantera So Fly, So Music